¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya veis que he puesto aquí una cejilla He subido un par de tonos para poder cantar más cómodo Vamos a tocar una canción de Lor que se llama Zure Doñoa que les gusta a mis hijas y Nora me ayudará un poco cantando Ordún, notas día Sol, Re, Mi menor y Do ¿Vale? Sol, Re, Mi menor y Do y el ritmo, pues fácil Toda la canción es casi lo mismo Sol, Re, Mi menor y Do y luego hay un trocito que cambia un poco y vuelve a Do pero ya vais a ver según baiatocando ¿Vale? Ya besti guztia da Sol, Re, Mi, Eta Do eta gero da bastatitxo bat Azten da Laz, Dorekin, Sol, Do Baina notak badauzkezude horri datzita osea que beidatu Venga, ahora nolatatzen Euriasko egin gugunezka Beden golaztanetik Beden golaztanetik Amare gabeko gauzutxuak Eszincendo burtik Alkolak Keira manzita Lacharen Azkentantak Zinzorion Zinzorion txugizan Garen Tengora guztiontan Zunzorion 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!